Música ¿Qué será en mis espaldas? Fui yo preso por ti Unos guardias me han dicho que tú ya estás perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Música Que rumbo tomaste mi vida Que vuelva a tus brazos y frío Que la vida se oculta Agustina Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que no Dios te sirve a tu corazón Que no sabes que a veces te vienes A veces te vienes Que no mata que no sirve a tu matito Que no sabes que a veces te vienes Que rumbo tomaste mi vida Que puerto a tu casa te ha ido Que no nació tu alta luz Ouyendo tu nombre y oyendo tu voz Que no Dios te sirve a tu corazón Los ojos ya han hecho cerrar No mata que no sirve a tu corazón Y sigue el año 1979 aproximadamente ¿Y por qué sufro por ti condenada? Decía Échale compadre Hoy no más Oye que te hagas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Y espero en consencia tu pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de que existí Cuando nos queremos Cuando nos queremos Y si querrás me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón Tú en mi corazón siempre estás Te esperaría que tú regreses Para decirte Para decirte Que te amo Oye lo más compadre Te esperaría que tú No sé si me recordarás dirt Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuanto nos queremos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás O en mi corazón siempre estás Esperar ya que tú regreses A decirte que te amo No sé si me recordarás